Auspician Somos Protagonistas Biodescartables Marior S.R.L. Teléfono 4692 0079 Imeco Sociedad Anónima Calle 178, número 2054, José León Suárez Teléfono 4729 1110 Asistenciaexclusiva.com Virrey del Pino 2686, cuarto D Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4785 0005 Ortopedia San Juan Sánchez de Loria 553 Capital Federal Teléfonos 4864 2965 y 4864 3172 Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública Presidente Perón 2335, primero B, Capital Federal Teléfono 5272 5673 Tecnolatina Sociedad Anónima Suipacha 1111, piso 31, oficina 71 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4312 0066 Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas Olismed Internación de Avanzada conformada por profesionales en distintas especialidades brinda un servicio integral, personalizado y una respuesta para cada necesidad Olistimed SRL Somos una empresa de internación domiciliaria Nuestro deber es cuidarte Horario de 9 a 17 horas Teléfono 011 4545 3861 Olistimed SRL Avenida Cramer 2590 Ciudad de Buenos Aires Nos encontramos en Olistimed Vamos a hablar con el Magister, señor Juan Pablo Noriega Presidente de la empresa Buenas noches Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, acá Te agradezco el primer término que nos reciban aquí en su empresa Vamos a comenzar un poco hablando de la trayectoria No solo de la empresa, sino la trayectoria personal que tienen En la parte de internación domiciliaria ¿Cómo comienza tu carrera dentro del área y cómo comienza Olistimed? Bueno, mi carrera, más o menos cuando empezó Ahora más o menos en el 2000 empezó lo que es medicina Internación domiciliaria Hemos organizado en Malvinas, Argentina Lo que es internación domiciliaria Y ahí empezó Empezamos a trabajar ahí A formar lo que es internación domiciliaria Creo que es el único municipio que tiene internación domiciliaria Así que fue bien porque era el tema de Estaba repleto los hospitales Y bueno, necesitábamos liberar los hospitales Y decidimos armar lo que es internación domiciliaria ¿Comenzó con una necesidad? Una necesidad Una necesidad del municipio Por eso ahora el municipio creció en lo que es salud Creció bastante Y bueno, ahí empezamos a crecer Y empecé a investigar sobre la internación domiciliaria Con cosas que empezaron en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá Que ya tenían más En esto tenía Más experiencia Nosotros éramos nuevos Y bueno, dio bastante resultado ¿Es cierto? ¿Más o menos en el año 2000 fue que comenzamos aquí en la Argentina Con la internación domiciliaria? En el 2000, sí, sí Aproximadamente en el 2000 empezamos con la internación domiciliaria Bien ¿En qué año comienza Olistimet? Olistimet es nueva Es joven Hace tres años y medio que estamos en el mercado Fue también por necesidad Viendo que podíamos dar más Así que organizamos Nos juntamos un grupo de profesionales multidisciplinarios Con el doctor Pablo La enfermera Mabel Y con el magister Fandri de Bar Que es de Sudáfrica De plantear esto La necesidad de crear Olistimet ¿Cómo ha sido el proceso de creación de Olistimet? Sabemos que Al comenzar en un mercado Hay mucho análisis Hay muchas cosas a tener en cuenta ¿Cómo ha sido este proceso? Este proceso, bueno Vimos la necesidad Nuestro elema es Nuestro deber es cuidarte ¿Sí? Olistimet La palabra Olistimet Empieza con Olístico De médico Olístico Porque vemos el paciente En su conjunto En lo social En lo económico En lo espiritual Abarcamos todo No nos quedamos con la patología del paciente ¿Sí? O con el problema que tiene la familia en ese momento Sobre la enfermedad de un ser querido Sino que vamos más allá Abarcamos todo ¿Sí? La contención La mayoría de los pacientes Tienen mi teléfono Tienen los teléfonos de las secretarias Nos pueden comunicar Vamos al domicilio Hablar con la familia Contención Vemos si necesitan psicólogo Eso lo proveemos nosotros ¿Sí? La obra social nos contrata O particular nos contrata Pero nosotros mandamos Un asistente terapéutico Un psicólogo ¿Sí? Para plantar Para ver si Si hay contención En la familia Bien Esto es una parte fundamental ¿No? Que ahora En unos minutitos Vamos a andar en eso Antes de entrar en los servicios Juan Pablo Me gustaría Destacar Si bien La audiencia De nuestro programa Los televidentes Ya saben acerca De la internación domiciliaria Me gustaría destacar brevemente Las ventajas que esto tiene ¿No? La ventaja La ventaja El paciente está internado ¿Sí? En una clínica La recuperación es más lenta Si está internado en el domicilio En su hábitat Se recupera mucho más rápido ¿Sí? ¿Y con el entorno familiar? Con el entorno familiar La contención de la familia Su cama Su cuarto Su baño Sus cosas privadas Y eso hace que el proceso De recuperación Sea más rápido Más acelerado Y Además que hoy en día Está muy común Escuchar acerca de Infecciones intrahospitalarias Que esto sería un tema Que se evita Y eso se evita mucho Se evita mucho Si un paciente Que puede estar Internado 20 días En una clínica Que puede correr riesgo De infecciones intrahospitalarias En su casa Se recupera rápido Exacto Porque no tenemos Las bacterias O virus En nuestro domicilio Que lo que hay en los hospitales Que son multiresistentes Exactamente Recién mencionaste Que trabajan Con pacientes particulares Y obras sociales ¿Cuál es su forma de trabajo? Nuestra forma de trabajo Nos llaman Los pacientes particulares O las obras sociales Presentamos nuestros presupuestos Le brindamos Le brindamos nuestros servicios ¿Sí? Y de esa manera Se lo contactan con nosotros Vía telefónica Vía mail O entrevista Previamente Antes de tomar un paciente Nosotros vamos a evaluar El paciente Para ver el requerimiento Más allá Que todas son profesionales Pero a veces Por ejemplo En la enfermería Necesita El nivel de enfermera Para ese paciente Exactamente Magíster Juan Pablo Noriega Luego de esta breve Reseña En cuanto a trayectoria Y a lo que es un poco La internación domiciliaria Me voy a despedir Pero lo voy a invitar El martes próximo Donde vamos a andar Mucho más Acerca de los servicios Que ustedes brindan Y todo lo que Destaca O le estimé Dentro del mercado De la internación domiciliaria Le agradezco Esta primera parte Le agradezco Que nos haya recibido Y me voy a contar Con usted el próximo martes ¿Te parece esto? Bárbaro Bienvenido a la casa Muchas gracias Buenas noches Chao LRLAB Análisis clínicos Ituzangó 2891 Benavides Teléfono 03327 482 948 Clínica privada 1 Estrada 345 Lomas de Zamora Teléfono 4282 5924 Olistimed Avenida Cramer 2590 4B Ciudad Autónoma De Buenos Aires Teléfono 4545 3861 2 6 7 7 9 11 11 12 12